Fue una de las separaciones más mediáticas y más de un año después Almudena Cid y Christian Galvez siguen dando de qué hablar, a pesar de que no se dirijan la palabra entre ellos. El presentador de Telecinco ha tratado de mantenerse al margen y ha rehecho su vida al lado de la copresentadora de Ana Rosa Quintana, Patricia Pardo. Sin embargo, la gimnasta ha vuelto a revivir aquella época en una entrevista exclusiva para una revista este mismo miércoles. Almudena Cid reflexiona sobre el final del matrimonio, algo que considera que la destrozó y la anuló. Sentía dolor en todo mi ser, me veía como una persona desgraciada. Revive así el suceso que ya relató hace unas semanas, por el que incluso llegó a pensar en el suicidio mientras se encontraba conduciendo el coche. Fueron varios días, no un solo día. Me asusté cuando me di cuenta de que lo que estaba pasando, lo que estaba pensando todos los días, a todas horas, era grave. E incluso se culpa de que ese dolor llevó a sus padres a pasar por unos momentos duros. Verme a mí era ponerse a llorar mi padre, llorar mi madre, y era yo la que estaba generando eso. Pobrecitos. Por otro lado, no duda en lamentar no haberse dado cuenta de ciertos detalles de su relación con Christian Galvez, algo que en su opinión le podría haber ahorrado más de un disgusto. 15 años dan para conocer mucho a la otra persona, por más que no haya visto cosas que tendría que haber visto. Aunque haya visto actos crueles, no los identifiqué como tal, por cierta incapacidad emocional para no sufrir más. Por último, lanza en lecturas una reflexión sobre el amor después de haber finalizado un romance de 15 años con el presentador. Si estar enamorada tiene que ver con el concepto que yo tenía hasta ahora, no puede ser. No hay que aceptar cosas que no se pueden aceptar. Sufrir, no. Hay que recordar que Almudena Cid tuvo una oferta este mismo verano para participar en un programa presentado por Christian Galvez y Carolina Cerezuela que emulaba al desafío de Antena 3. Se emitía en Telecinco. Almudena en un principio aceptó la propuesta, pero cuando se enteró de quién era el presentador, la declinó por completo. Almudena en un principio aceptó la propuesta, pero cuando se enteró de quién era el presentador, la declinó por completo.